Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, mi gente, sí, sé que el vídeo va bastante tarde, de hecho va a unas 3 horitas o así tarde Pero es que nada, no he parado, entre comillas, es un poco irónico, pero no he parado Porque he estado en directo 8 horas seguidas con Valorant, ¿vale? Eramos una media de 4.500 personas, 5.000 personas en Twitch Y vale, una locura, sinceramente, estamos dando todos estos días la beta de Valorant Que es un pedazo de juego, sinceramente, pero bueno, vamos a lo que vamos En este caso, hace un tiempecillo, os pedí que hicierais un reto Sí, yo os pedí a vosotros que hicierais un reto, en este caso, de solo a escopeta En lugar de vosotros decirme a mí, Caramelo juega tal, no, era yo el que os decía Mis suscriptores, mis bonicos, solo jugad a escopeta Me enviabéis los clips, en este caso, yo los pongo en el de fondo y los reaccionaré, ¿vale? Aún no los he visto del todo, o mejor dicho, sí que los he visto, obviamente, porque yo he hecho esta recopilación Pero como es de hace unos días, pues no me acuerdo ya, ¿vale? Así que, mi gente, el próximo reto será de solo a cualquier arma Pero con silenciador en todas las armas, tal cual, ¿vale? Con el arma con el que mates, os habéis dicho, el arma con el que mates, deberá estar con silenciador Así que, mi gente, ahora que sí, tenéis abajo el enlace del correo de los retos Así que, me lo enviáis, solo reto a silenciador, ¿vale? Cualquier arma, la que sea, pero con silenciador A ver, ¿qué me sorprende más? Porque la P90, creedme que es un pedazo de arma, pero bueno En este caso, os toca a vosotros A ver, ¿con qué me sorprendéis? Mi gente, ahora que sí, un placer y vamos a por esto Empecemos ya, mi gente, ya sabéis, solo a silenciador En el siguiente reto, ¿vale? Os pondré por aquí abajo, como veis, vuestro nombrecito En este caso, lo he puesto así, porque muchos están en calidad En este caso, de 720 He dicho, pues mira, lo pongo todo así, así no No crea demasiada diferencia, ¿vale? Así que, en este caso, vamos allá Vamos a ver que ya está la C. Martínez, que va con la escopetilla Obviamente, en este reto que os pedí, era solo de escopeta Tengo que decir que Sebastián me ha mandado bastantes clips Tengo que decir que son bastante interesantes, compañero Ahí va, ahí va, ahí va, el puto suelo ¡Reloading! Ahí está, el mute al puto suelo Vale, además lo ha hecho bastante bien Ha hecho un pequeño ruseo bastante tochete Vale, vengamos, compañero Sebastián, está mirando un poco a sus alrededores Vale, en este caso vemos que se ha quedado dos versus cuatro Uno versus cuatro Y obviamente, se hará, en este caso, este pedazo de clutch A escopeta Mira, mira, mira el tío inteligente Sí, 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 mira cómo está trayendo ¡Toma! ¡Toma! Como un niño rata Fortnite Como un niño rata... ¿Sabes? Madre mía, tú Como lo ha traído, tú En plan, ahí va Le ha puesto ese quesillo Y ha venido así como un ratón Madre mía Vale, lo ha hecho bastante bien Tengo que decir que me ha gustado Me ha gustado Una secadora Unes legs con secadoras Bueno, no todo se puede ser perfecto Toma ahí el 360 Toma, bueno, el 180 me lo ha dicho Le ha pegado en toda la boca Y como sabe que aquí no hay nadie Porque solamente suele haber uno en cada bomba Pues se comen los mocos Porque no tiene sedas, ¿no? Sí, exacto Vale, sí, muy buena Vale, le va a flanquear Muy bien Le ha salido por un lateral Muy bien, caballero Muy bien Tengo que decir que ya aún así Te has hecho una muy buena jugada Vale, eso Vale, parece ser que iba a hacerle Amigo, va a hacerla hasta el baiteito, tú Iba a hacerle hasta un pequeño baiteito ¿Qué pasa aquí? Madre mía, qué brochidad, tú Estás usando los hatch Hostias Uy Pégale, pégale, pégale Pégaselo, pégaselo Toma Primer clip que hemos visto en este caso En este caso una pedazo de jugada a escopeta Creo que ha sido un 4K O ha sido un ace No lo sé, pero ha sido muy bueno Aquí vemos a TTV Brian El verdadero ya para los amigos El navajas para sus enemigos Toma, ahí lo tienes Grande crack A puto suelo Vale, están cuestionando el punto Están jugando en asegurar la zona Está con un alemán Y la escopeta En este caso el del reto que os he dicho El del silenciador es bastante fácil Pero de momento lo he dicho Tenéis ahí el correo abajo Ahí va, como lo he visto Puto suelo, buena esa ahí En este caso lo he dicho Será bastante fácil Pero se pondrá curiosote Qué buena tú Así en plan de De milagrito Pero ha sido muy buena Tengo que decir que ha sido muy buena Vale, tenemos aquí a Sebastián Ancañir Con su Frost 1 vs 5 Madre mía Sin mira, obviamente Porque si no, no sé un carajo Qué buena Menos mal que le ha dado Si no Al puto suelo 1 vs 4 Viene aquí un compañero Que le rusea Pero parece ser que no Porque... Ah, mira, es de PC Vale, no me acordaba Buena, compañero Muy buena Buena su jugada Qué buena Qué gracia raro Pues he hecho Un pedazo de X, compañero Muy bien Muy bien, sinceramente Hay PC, digo Hostia, digo Si ha visto ahí uno ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo va? Qué extraño Es que me he dicho Es de PC, claro Es que estaba viendo Como el gameplay demasiado raro Porque tenía el Fou Claro, el Fou Aquí está más acostumbrado En consola Ver el 60 De repente 90 O ampliado, ¿sabes? En plan, hostias Diferencia, ¿sabes? Vamos a dar un poquito más de Pou Si se os parece bien Un poquito más solo No demasiado Vale 5 vs 4 4 vs 4 Los pilla todos por la espalda LOL El escopeta, oiga El escopeta Recarga una bala Recarga dos balas Y ya estaría Porque con una Más que suficiente No la ha dado Pero toma El cuchillo también vale ¿Vale? Tengo que decir que también vale En este caso parece ser que Hola Espera, quiero darle un poquito para atrás Perdón, a ver Ahí va, ahí va Espera, espera Mauricio Salazar Viene aquí repartiendo amor Con su escopeta A ver Toma El puto suelo Claro que sí Venga, a ver de llambre Ahí supongo que moriría Y toma Al puto suelo Tía, es que la escopeta De los Sass Canelita, ¿eh? Canelita, ¿cómo está? ¿Qué tal la tuya? Explícaselo, explícaselo Mauricio ¡Vaú! Explícaselo Métela así en toda la boca Vale, en este caso es de Xbox Toma Al puto suelo Pequedazo de escopeta Sinceramente, para mi gusto De las mejores Tanto esta como la de los alemanes Una delicatessen Gente, estoy reventado Estoy reventado Ahora, en serio O sea Iba ¡Ay, qué buena suerte! Al puto suelo Al puto suelo Madre mía Mauricio ¿Ha sido un Ace? Un 5K ¿Sí, no? Un full team ¿Cómo queréis llamarlo? Creo que sí Puto suelo Venga Al tomar por si Toco Vale, tenemos Más de lo mismo R6 Diamond Player Fíjate, lo bueno de todo esto Que esta recopilación La hice hace unos 3-4 días ¿Vale? Y pues ahora No me acuerdo demasiado bien Que hace pasar en cada click ¡Qué buena! Toma Al puto suelo Creo que sí Joder, pues muy buena Y además en overtime tú La prórroga De ir 4 para 5 A ir 4 para 1 ¿Por qué? ¿Por qué eres un crack? Nos matas SMG Nos matas SMG, compañero Está prohibido No Ay, muy bien, compañero Muy bien Me ha gustado Itch, motita Vale, vemos que está En Xbox 1 para 5 Se viene aquí Una pena She-Dev Toma Al puto suelo Ha tirado, ¿vale? Lo remata Porque puedo Mira el glitch Empiezo pañado Ahí va C4, C4, C4 ¡Pum! Vale, no ha matado a nadie Perfecto Al puto suelo Toma A ver, la escopeta De los españoles También está bastante chetadilla Pero, hostia La Vector también Es un pepino de arma ¿Sabes? Mira esa ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué tal es pinta? Está tapando el oído ¿Sabes? Otra tapando el oído Bueno, a ver Motita Te lo voy a perdonar Porque si haces un 4K Muy bonito Pero si no Es que Vamos Pistola No, hombre, no Pistola no La siguiente ya sabéis Le he tenido la cabeza Apuntando con la Deagle Pero no sabía ¿Qué no sabías compañero? Ah, y este me acuerdo La cabina tocega, tío Toma Al puto suelo A 8, compañero A 8, Diego 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 Tajailla Pudo suelo O sea, miras como el tío Nada más Saber que hay gente Iba ya con el humo preparado ¿Qué pasa? Pues la cabina Iba ya todo Todo loca La verdad que iba todo loca Le ha dicho Para, para Claro, pues estaba matando Y estaba el Blitz Ahí usando la cabina ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Mira, empieza a matarlas Ahí con el humito Pero venga, le escopetas Ya, este le pega de milagro Y de hecho diría Que a la Jin La tira la as A ver ¿Veis? Sí, la tira la as Porque no llega a estar En su ángulo de disparo Vaya La hace muy bien Dice, ¿cuánto me acabo de hacer? Dice, ¿cuánto me acabo de hacer? Y ahí ya lo voy Digo, eh Digo, traje ya Al puto suelo Maravilloso Y diría A ver Diría que sí Porque mira Mira ¿Veis? Les sale a todos El indicador este Así que sí Creo que lo tiró uno de ellos O igual ya lo tenían de antes No lo sé Ah, sí, buena, sí, buena Vale, Manu es Rogojova O Goba, me has dicho Que como veis Está jugando desde un avión ¿Vale? Porque Madre mía el ruido, tú El ruido que hace La maldita consola Parece estar en un avión Yo no sé cómo puede jugar La gente así, eh Yo no escucho nada Una mierda Grande compañero Ay, va La escopeta de dos Así me gusta Los franceses Ay, chuta, chuta Chuta Ay, ya está A tope, a tope Hostia, eso Qué coño hace, ¿no? Que se escucha así por rato, ¿no? Joder Un puto reacto, tú Vale, vale, vale Toma Buena esa, mijo Muy buena Felicidades acciones Vale, en este caso Escopeta de los Alemanes Miguel Heredia Toma Para que vuelva Muy buena, Miguel Vale, tiene uno más afuera Al puto suelo Venga Que vas a dispararme tú, hombre Que vas a ladrar Ahí va Sabe que tiene uno dentro Porque lo ha disparado Por el esto de Maverick Y ahora Hace el en plan ¡Uah! 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 Ahí va Y lo matarían Qué pena Sebastián Martínez Es uno de los que ya hemos visto anteriormente Un jugador que ya hemos visto Un par de clips suyos Grande compañero Ahí estamos Ahí va la Valkyria Ahí va la Valkyria No veo un carajo, la verdad Se me engañan Uy, papá, no es mavo Si no ibas a estar Estampado contra Contra la pared Ahí, muy bien Aunque estés rusando Significa que no puedas Tener seguridad Prenda Clemors Me hace muchas veces Cuando la gente hace estos edit En plan de cámara rápida No es tan fácil cortarlo ¿Sabes? Toma Alas Para que destruya los drones Grande compañero Grande, grande Grande compañero Mátalo, mátalo Mátalo al perro ese Toma Vale, faltaría uno ¿Se ha hecho un ace? ¿Se ha hecho un 4K? Lo tiene Lo tiene De cabeza, amigo De cabeza A tope A tope Que soy más y menos cobarde Ahí va La ha fallado mucho Pero bueno, al final lo ha matado Muy bien compañero Muy, muy bien Me ha gustado Pero bueno gente Hasta que el videito de hoy Este reaccionando a retos de suscriptores No sé realmente como titularlo Pero bueno Ahora una cosita que os quiero decir ¿Os acordáis de esa canción que os ponía de...? Pues bien, ya me han reclamado Tres vídeos con esa canción ¿Por qué? No lo sé Se supone que no tiene copyright Pero parece ser que le han metido A esa canción Derechos de autor Y ahora pues Tengo que empezar a borrar vídeos Que tengan esa canción O bueno Esperar a que me los quiten ellos Porque es un poco absurdo Pero bueno Canciones que en su momento no tenían copyright Ahora sí que lo tienen Absurdo Así que nada No sé qué canción habré puesto O si habré puesto alguna canción Porque es que me parece un poco absurdo De hecho me han reclamado vídeos De hace cuánto Cuatro meses, cinco meses Una puta absurda Pero bueno Mi gente Espero que os haya encantado Este pedazo de vídeo Un retito de 4.000 likes Para más retitos De este estilo Ya sabéis Bueno retitos que son vuestros en este caso Pero bueno Ya sabéis Retito de solo a armas silenciadas Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós